¿Qué es la habilidad hay de que se den un shot de vinagre? Uno, dos, tres. ¡Uno! ¡Era uno! ¡Era uno! ¡Era dos! ¿Es de verdad? ¿Es de verdad? ¡Lolol! ¡Niño! ¡Eso es de un bajo a boca! ¿Qué es la habilidad hay de que se den un beso? ¡Un, dos, tres! ¡Tres! ¡Besos! 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 ¡Es más sonora! ¿Qué probabilidad hay de que se lamba el oído musuamente? Uno, dos y tres. ¡Uno! Oye, 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 para que tú veas, oye, oye, ¿dónde está lo duro? 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 Escucha. No, no, chequea. Oye, ¿dónde está lo duro? Yo iba a coger, yo dije primero, eso es de marino, eso no es temática, ¿me entiendes? Y ahí mismo fue que cogí el uno porque le escuché a él, pues yo iba a decir tres. En verdad, en verdad. Oye, ¿quién quiere chupar un oído? Le voy a decir, le voy a decir la verdad, le voy a decir la verdad, íbamos a jugar sucio. Pablo me dijo, si hay uno que no te gusta, di el uno, ¿tú sabes? Entonces, yo iba a jugar sucio, digo, este como que no está, este reto está medio pariguayo. Pues, este fue a mí que quería chuparme el oído. No, no, en verdad no. Yo me bañé, yo me bañé. Yo me bañé, yo me bañé. Oye, ¿cómo uno se bala? Atrás. 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 ¿Qué probabilidad hay de que se lagan el oído mutuamente? Uno, dos, tres, dos. No. No quería. ¿En el oído o el cocote? El oído. ¿En el oído? ¿En el oído? Ya no, no. No. Ok, ok. Dale. Miren, fíjate. Aquí no se vio nada. No, 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 no. Se vio, se vio, señor. Bríjate la lengua para allá. Son efectos visuales. Bríjate la lengua para allá. Pégatelo, pégatelo. 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 Pégatelo, muchachos. ¿Qué probabilidad hay de que se quiten un zapato y lo pongan encima de la mesa durante el video completo? Uno, dos, tres. Uno. Yo te voy a decir una cosa. Yo me quito un zapato de estos y sanidad si eres de difícil. Dos semanas. Yo me quito el mío. Denver, Denver, Denver. No te vas a aguantar. Yo me lo hice fuera de mi casa. Mojado. Mojado. Te hablo loco. Una hora después. Señores. Señores. Pero bien común decidimos no quitarnos los tenis. Porque ahí se corta y yo tengo un hoyo en una media. Y sanidad si eres de difícil. Entonces imagínate. Tienes una habilidad hay de que juegan a piedra, papel y tijera. Y el que gane le transfiera 500 pesos al otro. ¿Verdad? Uno, dos, tres. Dos. No. Ya lo mismo que era. Hijo del último. Es verdad. Lo mismo que era. Tienes que saltar. Condición. Si se ganó los 500 pesos yo no tengo que echar gasolina. Ok. Dale. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. No. No vamos a pedir. No vamos a pedir. Pero cuál, de cuál. Eh, ¿quién? No. Es solo el tijer. ¿Quién? Tienes que pagarme. Claro que sí. Tienes que pagarme. Tienes que pagarme. Tienes que pagarme. Ok. ¿Qué probabilidad hay de que jueguen a piedra, papel y tijera? Y uno al otro. El que gane, perdón, le transfiera 500 pesos al otro. Uno, dos, tres. Dos. Tienes Paypal. Piedra, papel o tijera. No te lo voy a devolver por el chiste. ¿Cómo va? ¿Cómo está? Me da mi dinero. No te lo voy a devolver por el chiste. Está loco. Está cobrado, mijo. ¡Oh! ¡Oh! Toma. ¡Dato, dato, dato! Le echamos gasolina al vehículo. ¿Y qué fue, loco? 110. ¿Eso se vale? El avance. Tienes que darme los cuatro. No te lo voy a devolver. El que tiene la jato. ¡Ay! ¿Qué probabilidad hay de que jueguen piedra, papel o tijera? ¿Verdad? Y el que gane, le transfiera 500 pesos al otro. Uno, dos, tres. Mira, mira, esos son juegos que son para gente grande. Nosotros somos muchachos todavía. Nos debemos un 500. Sí. Dale. ¿Cuántas veces? Una vez. ¿Sale el uno? Dale, uno, dos, tres. Te saben, 500. Eso va, el voucher está ahí. ¡Pam! Míralo ahí, míralo ahí, el voucher. No. ¿Qué probabilidad hay de que jueguen piedra, papel o tijera? Y el que gane, le transfiera 500 pesos al otro. Uno, dos, tres. Uno. Uno. ¡El diablo! ¡El diablo! ¡El diablo! Ven, que tú estás cobrando. Tú también. Tú tienes tu plata, llevé la transferencia. Dale, uno. Tiene papel o tijera. ¡Ay, gané! ¡Qué bien! ¿Tú lo tienes vestido? No. Yo le voy a hacer la transferencia. Ella la va a hacer. ¿Qué probabilidad hay de que jueguen piedra, papel o tijera? Y el que gane, le transfiera 500 pesos al otro. Uno, dos, tres. ¡Dos! Ya. Lo podemos repetir. Bueno, si tú tienes cuenta de mí. ¿Qué probabilidad hay de que se laman el cuello? Mutuamente. Uno, dos, tres. ¡Dos! ¡Bien! 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 Mira, espera. ¿Tú sabes algo? ¿Qué? 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 La esposa de él es mi amiga. No, la esposa de él es mi amiga. Ella puede malinterpretar la cosa porque yo estoy esperando comer. No, pero mejor porque ella sabe que tú eres hermano. ¿No podemos cambiar el reto? No. Dale. Dale, dale, dale. ¡Bien! 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 Ok, 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 ok. ¿Qué probabilidad hay de que se den un chote vinagre? ¡Bien! ¡1, 2, 3! ¡1! ¡Diablo! ¡Bien! Mira, yo sé que le dije con el vinagre mío. Esla, ¿dónde está la prueba? Es mentira. ¡Bien! 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 Dale, dale. Dale tú. ¿Podemos beberlo en dos shows, verdad? ¿Dos shows podemos darlo? Yo no sé, yo te recomiendo que te lo bebas a dejarlo. Ven, 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 ven. ¡Vamos! ¡Vamos a darle, vamos a darle! ¡Bien! 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 ¿Qué probabilidad hay de que se den un shot de vinagre? ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! Se me metió un agrio la boca. Bueno, pero ustedes la tenian armada esa. Falta el repollo. Sí, mira sabe como manzana. ¡El diablo! ¡Uy, Dios mío! ¡Se me queda ese sabor del diablo! Ese bajo. Quien sea que tú le hables, sale ese bajo. Ya tú sabes. ¿Qué probabilidad hay de que se intercambien las ropas? Uno, dos, tres. Uno. ¡Pero compadre! Bueno, la ventaja es que tiene ropa de un chalón. No, no, yo no me... Tienen que quitarle el poloché y se lo tienen que poner. ¿Por el de un baile? Aunque sea el poloché. El baile. El baile. El baile. ¿Y qué es esto, señor? Mira, mira, no me sirve nada. ¿Qué probabilidad hay de que se le aman el oído mutuamente? Uno al otro, ¿verdad? Un, dos, tres. Dos. Y... ¡Santo, bacalao! ¡Coicida, coicida! ¡Pero tenés bien suerte! ¿Qué probabilidad hay de que se den un shot de vinagre? Uno, dos, tres. ¡Dos! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡No! 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 Pero esto parece de mejores enemigos. No de mejores enemigos. Mira, si tú le echas hierro es mejor, ¿oíste? Es más bien, bien, así como... Mira, eso huele hasta horrible, ¿oíste? Así, así, así. Pero eso es al lado. ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Se le mete un demonio? ¡Se le mete un demonio! ¡Se le mete un demonio! ¡Dame servilleta, por favor! ¿Qué probabilidad hay de que se toman una cucharada de café en polvo? Uno, dos, tres. ¡Dos! 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 ¡Esta vaina pesa, loco! ¡Esta vaina pesa, loco! ¡Demonio! ¡Pero también es algo! ¡Demonio! ¡No diga agofio después! ¡El foco ha perdido! ¡El foco ha perdido! ¡El foco ha perdido! ¡Para los dos! ¡Ahí también, ¿verdad? ¡Diablo! ¡Dos! ¿Qué probabilidad hay de que llamen a alguien y le digan que le gusta? ¡Uno! ¡Dos! 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 ¿Qué probabilidad hay de que se den un beso en el cuello? ¡Va! ¡Una! ¡Dos! 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 Fecharé mucho. No, pero ella dijo uno y yo, de un respetazo – DOS! ¡Está bien! ¡Está insenciado! ¿Qué probabilidad hay de que llamen a alguien y le digan que le gusta? ¡Uno! ¡Dos! 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 ¡Vamos de nuevo porque tú no podés hacer el mismo número! ¡Un! ¡Dos! ¡Sí! ¡Pero quien lo dijo la primera! ¿Y cómo aide eso lo comiendo? ¡Bueno, esto es un video pero yo lo voy a hacer de verdad! ¡¿Ah?! ¡¿Qué?! ¡¿Ees de verdad! De verdad! Es de verdad, es de verdad. Tapa el número y... ¿En serio? ¿En serio? Ok. En altavoz. Aló. ¿Cómo estás, princesa? Bien, princesa. ¿Y tú? Bien, gracias a Dios. Mira, anoche yo me soñé contigo. Y en realidad yo tengo que decirte una cosa. Sí, yo tengo que decirte una cosa que lo estoy sintiendo desde hace mucho. Y es que, mira, tú me gustas. Yo me estoy volviendo loco por ti. De verdad que sí. Mira, tú ya estás temblando, ay Dios mío. ¿Tú no tienes para decirme nada? No sé, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú no sabes? ¿Tienes alguna duda? No. Y entonces, mira, yo quiero salir contigo esta noche. ¿Dónde? Bueno, eh, tengo pensado... ¿Qué tú dices si vamos para el cine, para Ágora? Vale. Entonces te paso a buscar en eso de la... ¿Dónde vas a ver? Son las cinco y media. A las siete paso por ti por ahí. Claro. Ok. Cuídate, hablamos después. Un besito. Igual. Está bien. ¡Eh! ¡Eh! ¡Estoy bailando! ¡Estoy bailando! ¡Ay! ¡Me salió! ¡Me salió! ¡Me salió! ¡Me salió! ¡Me salió! O sea, él la veía. Le escribió. Ellos estaban hablando. Yo no sé mucho de lo que ellos hablan, pero ellos hablan. Pero él le dijo princesa. Él le dijo que ella le dijo princesa. No tienen confianza. No tienen tiempo hablando. Esta noche salimos. ¡Me salió! ¡Me salió! ¡Búscame la cartelera de hoy! Yo lo que estoy sorprendido porque él loco estaba temblando. ¿Ustedes no lo vieron? Él estaba temblando. ¡En serio! ¡Hola! 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 ¡Hola mamá! ¿Qué pasa? ¿Tú puedes hablar? ¿Tú puedes hablar algo ahora? ¡Claro! ¿Tú puedes hablar algo ahora? ¡Claro! No, yo quería decirte algo, Dero. Dime. Que... No, tú sabes que uno con el trato y con el paso del tiempo... ¿Pero así qué? Que uno está tratándose así y el paso del tiempo y todas esas cosas. Yo he llegado a la conclusión de que tú me gustas. ¿Qué? ¡Hola mamá! ¡Friend song! ¡Ya! ¡Dame mando! ¿Tú vas a salir hoy? ¿Qué probabilidad hay de que se tome una cucharada de mostaza? ¡Un, dos, tres! ¡Tres! ¡Pero mamá! ¡Pero si eres dos! ¡Eres dos! ¡Eres dos! ¡Y después el tres! ¡Y para que tú vas para el tres! ¡Pasamos, Kip! Eso es. ¿Yo puedo? Sí, ya, dale. Te lo voy a hacer así a dar. Te lo voy a hacer así a dar porque ya ellos han hecho un par de baile. Pero eso se parece otra cosa, compañero. Eso está raro, viste. Eso está raro. Si tú puedo, yo puedo. ¡Ay, pero tú eres pro psycho, loco! ¿Hay que meterle rodeo? Me llevo aquí y me trajo. ¿Qué probabilidad hay de que se le amane el oído mutuamente? ¡Un, dos, tres! ¡Dos! ¡Diablo! ¡Y con café! ¡Diablo y vinagre de esto! ¡Wei! ¡Te está pasando, amigo! ¡Esto, esto, esto! ¡Ey! ¡Pero ahora! ¡Uno vino en Charca, se fue! ¡Qué checha, loco! ¡Cuidado! ¡No te pases las rayas, viste! ¡Dale, dale, dale! ¡Me miento! ¡Qué incómodo, amigo! ¡Dios santo! Ese es raro, loco. ¿Te da que se te pegue? Sí, pero piénsalo dos veces. ¡Hasta otra que salga! ¡Dale rápido, dale rápido para salir de esto! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Ya! ¡Que están contiendo la lengua! ¿Qué es eso? ¿Suena? ¡Diablo! ¡Ya! 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 Un placer, gente. ¿Qué probabilidad hay de que dejen que alguien del grupo coja su celular y le envíe un mensaje a quien sea? ¡Lo que sea! ¡Un, dos, tres! ¡Tres! ¡Mamá! ¡No! 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 ¡Es una equivocación! ¡Negativo! ¡Es una equivocación! ¡No, no, no! ¡Es una equivocación! ¡No, no, no! ¡Abran el WhatsApp! ¡El WhatsApp, Flo! ¡No, no, no! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡No, no, no! ¡Espérate! ¡No, no, no! En Archivado yo lo que tengo son gente de negocio que no me interesa hablar, tú sabes? A ver... Sí... No, 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 no! ¡Wei! ¡Espérate! ¡Uy! ¡Espérate! 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 ¡Me va a buscar un problema! Le voy a decir, mire, esa no es la letra mía, claro. El mensaje que yo le voy a enviar al contacto que elegí dice, yo amo a mi ex. Ese es el problema por todos lados, ustedes saben. Es verdad. Ustedes saben que eso es lío por todos lados. Y tú, ¿qué mensaje lo envías? No me gusta. Trama, trama. Y no, que sea lo que Dios quiera. Ya, oye, lo envió. ¿Ese es el ojo que tiene dos? Lo envió. Ya lo envió, ya. Lo envió, ya. Me puso, ¿qué? ¿Qué? O sea, ay, me puso, ¿qué? ¿Qué? Sí. Ay, está escribiendo. ¿De qué tú hablas? ¿Qué probabilidad hay de que se den un shot de vinagre? Uno, dos, tres. Tres. No lo pensaste demasiado, vamos de nuevo. Dale, dale. ¿Qué probabilidad hay de que se den un shot de vinagre? Dos. Una, dos. Una, dos, tres. Tres. Dos. Nos besaron demasiado, ¿eh? No, ahí lo dijimos juntos. Yo no iba a cambiar mi respuesta. ¿Qué probabilidad hay de que se den un shot de vinagre? Uno, dos, tres. Dos. Ya hablo. Eh, hasta aquí el video de hoy. Y yo acabé para el cine esta noche a besar. Qué maldito, bobo. Bueno, yo veo un lugar blanco que es peor. Legal, legal. Arriba. Arriba. Abajo. Al centro. Ay, santo, Dios mío, que se cague. ¿Qué probabilidad hay de que para que les pidan un video se den un beso? Un, dos, tres. Tres. Besos. 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 Yo me atrevo a darme otro trago de vinagre. No. Besos. Y con qué cara yo miro a la mujer de él. Mira, 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 mira. Es más, eso no es nada. Besos. 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 Besos en el cuello. En el cuello. Espérate. Eso no corre. Eso no corre, eso no corre. Eso no corre, en verdad. Nosotros no, tú sabes, eso es disparate. Pero ustedes tienen como unos retos medio... Ustedes como les excitan a veces... A veces vení que el Lambeneu enuncia. Es de miru. Mira, mira, quién el mejor amigo tuve. En la modera. Vamos a sentarlo contigo. Uno. Dos y tres. Dos. Mamá. Pero fue el acactu. Fue el acat tuyo. ¿Y yo ni los miro? Él dispara y yo dispara. No entiendo, no entiendo. Ven, ven. Ahora la gorra me ha ayudado porque todos los besos que he querido dar no llego. ¿Qué probabilidad hay de que terminen el video y darles un beso? ¿Y quién fue que querías hacer? Uno, uno, dos, tres. Cuatro. No. Uno, dos, tres. Uno. Recuerden que son tres, la tercera lo tienen que hacer. Tienen que matar a mí mismo. ¿Qué probabilidad hay de que se den un beso para terminar el video? Uno, dos, tres. ¡Uno! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Tienen que matarlo. Vamos allá. ¡Beso! 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 Cerra los ojos, cerra los ojos. ¡Beso! 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 ¿Qué probabilidad hay de que se den un beso? ¡Beso! 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 ¡Eso no iba! ¡Ya! La vibra no falla. Señor, activen la campanita y suscríbanse. Y denle like, en verdad, porque ustedes creen que es fácil beber vinagre. También comenten porque estamos en ver qué es lo que es. Ema, lo vamos a traer a uno de ustedes para acá. ¡Ahí está! Háganse lo loco y comenten aquí. Digo, yo quiero ir para allá. Ya. Nosotros mismos lo vamos a elegir. Si ustedes quieren seguirme, por ahí está la red de mí. Ustedes saben ya que yo soy. Y si ustedes no saben, pues eso es. Dale el chequerao ahí. Pablo Gucci. Fuá. De Pepe'l el flow. Recuérdense que al final... ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es de Pepe! ¡Esto es de Pepe! ¡Esto es de Pepe! Sí, 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 sí. ¡Esto es de Pepe! Gracias por ver el video